Y va Alfarrá, serra uno de los cuatro atletas quienes representará a Palestina en la disciplina del atletismo de los Juegos Olímpicos. El deportista superó los obstáculos generados por los conflictos bélicos para alcanzar su puesto en Londres. Alfarrá es el único atleta proveniente de Gaza, una ciudad en donde las calles llenas de baches y vestigios de los conflictos políticos dejan su huella y le obligan al deportista a llevar zapatos económicos para ahorrar su calzado profesional que fue un regalo por parte de Qatar. A sus 20 años de edad competirá en los 400 metros, junto con otro corredor y dos nadadores. La falta de equipos adecuados e instalaciones es una constante en este país que sufre los embates de enfrentamientos bélicos en la franja de Gaza. Sin embargo, Alfarrá se sobrepuso estos obstáculos para representar a Palestina. Estoy muy contento de llevar el mensaje de mi pueblo palestino. Soy el único representante de la franja de Gaza y espero tener la oportunidad de alcanzar mi sueño de llegar a la competencia y estar en la cima. Los palestinos solo tienen un control parcial de las áreas luego de que Israel capturó territorios en la guerra de 1967. Pese a ello, el entrenador de Alfarrá, Abu Marahel, un exoficial del ejército, recordó la emoción de ondear la bandera de su país por primera vez en una gala olímpica en Atlanta 1996 como muestra de su liberación. Qué bueno es tener la oportunidad de representar a Palestina. Él está en buena forma y si Dios quiere, sé que alcanzará una buena posición y tendrá un buen resultado. El orgullo más grande de estos atletas será representar a Palestina durante las carreras en Londres. Inspiración que los seguirá motivando a continuar su entrenamiento. Alejandro Valverde se impuso en la decimoséptima etapa del Tour de Francia con lo que sumó la segunda...